Bajar curtidores y ya estás con una nota, Mari, te vemos, te escuchamos. Acá estamos, Coco, buenas noches para todos. Acaba de bajar curtidores, como bien decías, y estamos con Gustavo Uboldi, que le dio para respirar un ratito, Tavo. Ahora estás un poquito más tranquilo. Sí, bueno, gracias a esa nota que me metieron en la platea, me vino Varo para respirar. Recuperaste el aire. Sí, recuperé un poco, así que nada, bien, contentazo. Porque si hay algo que este espectáculo no te permite, es tener mucho aire. ¿Vas de arriba para abajo? Sí, sí, la verdad que sí, nada, desde que llegué a la Murga, todos los años me toca un vértigo tremendo. Y nada, felices, por tercera vez felices. Hubo algunas cosas que se corrigieron para esta tercera rueda, más que nada en cuanto a mechas, de lo último que ha pasado, cosas de actualidad, ¿cómo fueron surgiendo? Sí, no nos quedaba otra que en toda esta etapa que estamos viviendo, nada, tenemos que parar la oreja, tener bien pronto los ojos para mirar y escuchar todo y nada, tomamos algunas cosas que nos parecían que estaban buenas para mechar hoy y algunas que ya veníamos trabajando sobre otras cosas. Bueno, cuando supimos la etapa, bueno, aprovechar que veníamos con las arenas y también ahí surgen algunas otras mechas. Y bueno, nada, así fueron estos días. ¿Dio tiempo para probarlo o se vino con todo para probar acá? Sí, mirá, probarlo lo probamos ayer, ya lo veníamos trabajando internamente hace días, pero tirarlo lo tiramos ayer en la calle y hicimos una actuación completa, aprovechamos para, ya que teníamos muchas mechas nuevas, aprovechar a tomar el tiempo y quedarnos tranquilos. Y bueno, eso nos sirvió mucho para tener de referencia para hoy. Es lindo tener un teatro de verano lleno porque la respuesta del público, ni que hablar, que se hace sentir. Sí, sí, es fundamental que haya gente para tener respuesta de la gente. Y bueno, nada, hoy la respuesta fue total y nada, agradecer que hayan apoyado este espectáculo desde el primer minuto hasta que nos bajamos. ¿Hubo ida y vuelta con Andrade fuera de lo que es acá en La Platea o solamente acá? Hubo en otro escenario, una vez que coincidimos, él ya estaba de antes y nada, viste que siempre en los tablados siempre hay algún observador y hay alguien que nos avisa, alguna fuente. Y bueno, nos pasaron el dato y lo aprovechamos para, ya antes de la rueda que vino, de la segunda rueda, ya habíamos tenido un cruce a distancia y bueno, acá fue más cercano. Supongo que contento con la invitación porque ha venido más de una vez. Sí, sí, no, y la verdad que bueno, el overall es del mismísimo Andrade. ¡Qué privilegio! Así que bueno, sí, él siempre desde el primer instante estuvo predispuesto y aceptó este juego que nos permite carnaval y nada, siempre con tremenda buena onda. ¿Sabés qué te va a permitir carnaval, Tavo? ¿Qué me va a permitir? Tomar mate con la gente que querés, con la murga, con tus amigos, con tu novia Florencia que siempre te acompaña y es la mejor utilera del mundo y se va corriendo porque ella piensa que yo la voy a llamar y no la voy a llamar. Con tu madre también que siempre te acompaña. Canarias te regala este set matero porque tu mate tiene lo que importa, Canarias, el mate de mi país. Quiero que me digas, te voy a poner en un brete porque están las dos ahí, tu madre y tu novia, ¿con quién vas a tomar el primer mate? ¿Con las dos? Con las dos. Los tres al mismo tiempo. Perfecto. Para que haya triple empate. Para que no haya ningún inconveniente. Y no tener que andar compensando después, viste, para cerrar esta noche maravillosa es un regalo que me hace muy feliz. Estoy implementando el mate mucho porque mis días cada vez son más largos y el mate es una buena compañía. Y es tremendo compañero. Sin duda. Y ayuda a despertarse también. Sin duda. Sobre todo eso. Así que nada, quiero aprovechar a mandar un saludo a toda mi familia. A Gigi, la tía de Flor, que se está recuperando. A Isa, la suegra. A mis sobrinos. Y bueno, muy especialmente que hoy lo tuve que despedir. A Luis Trochón, que nada, fue alguien que me marcó mucho. Y fue un día largo hoy. Así que bueno, trabajar, despedir a ese viejo amigo y venir acá con los hongos. Arriba, Tabito. Muchas gracias. Volvemos contigo, Coco. Abrazo grande para el Tabo, ¿eh? Vamos a...